Así opinan los líderes comunales y la comunidad en general sobre la transformación del distrito de Buenaventura en materia de obras de infraestructura vial. Es una realidad gracias al doctor José Félix Ocoró Minota que hizo posible este sueño para los moradores de la calle Rodadero, de verdad que en las otras administraciones lo habíamos visto difícil, pero gracias a José Félix Ocoró Minota esto ha sido posible. Vamos a continuar con la obra, yo sé que José Félix nos va a culminar, inclusive José Félix lo tenemos presente para invitarlo el día de la inauguración porque nos ha dado más que la pavimentación, otras cositas que ha sido de beneficio para todo el cristal. Saneamiento ambiental, ha estado pendiente la familia en acción, también con la primera dama, ha hecho proyecciones en la caseta comunal, tenemos proyectos que van a encaminar al bienestar de los niños de la Baja Mar que hay en el barrio Cristal. De verdad que no esperaba tan rápido la respuesta del ingeniero José Félix Ocoró Minota, era una de las calles más difíciles que había en este barrio porque cuando la marea subía los niños y las niñas tenían que salir con un uniforme a camber hacia arriba porque se hundía. Entonces nosotros le mandamos una petición al ingeniero José Félix Ocoró Minota que por qué no nos rellenaba la calle para que así los niños y las niñas no tuvieran que salir con su uniforme a camber hacia arriba. Y la respuesta fue tan rápida que más de relleno, más que relleno fue pavimentación. Seguiremos aportando al desarrollo de nuestro distrito con seguridad.